Devuelva ese paisano que acá no hay donde reproducirse. Eche, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso mosca con lo del dengue. ¡Señor! Tapan tu tico de agua. No dejan la tita. Ni las matas, ni llantas. Nada que acumule tantico de agua. ¡Buen primor! Nos sacaron volando. Estamos de mal. Póngase mosca contra el dengue. Donde hay agua estancada, hay mosquitos. Ministerio de Salud y Protección Social.